Tengo que venir a decirle admiración, admiración total MC, porque esta canción titula Cicatrices, y ahí usted narra la historia, ahorita me decía, un barrio, el barrio cuenta la historia, pero yo también tengo una historia que contar, y esto es lo que transmite esa canción, hablemos de este proceso, cómo fue la construcción de esa canción, y de esa vivencia, porque hoy usted es un sobreviviente de una situación muy compleja que pasó por su vida. Bueno, pues, esa canción era, se puede decir que era como una espinita, que tenía frente al accidente, y no quedé con las ganas hasta que la saqué, y ha pegado mucho, tiene un mensaje muy fuerte, se puede decir que marca la diferencia inmediatamente, porque es algo que se escucha ahí, o sea, refleja mucho lo que viví en ese tiempo de desespero, yo tenía tan solo 13 años, yo era un adolescente, o sea, apenas iba para ser adolescente, se puede decir, y me sucede ese accidente, entonces me cambia la vida, desde ese momento conocí el rap. Después del accidente fue que llegó el rap a su vida. Después del accidente llegó el rap, llegó el momento de hacer algo por mí, o sea, primero comencé en el rap como... como alguien, como el público, entonces yo veía al rapero, yo no, pero yo puedo hacer mejores cosas. Puedo improvisar mejor, puedo meterle más ganas, puedo meterle más energía. Pues sí, o sea, puedo marcar la diferencia con un estilo que yo saque, vamos a hacerlo, y desde ese momento vengo dándole, eso se llama Habita Locos, Ensi Limitado, ahí estamos en todas las redes. Y de ahí llevas toda la vida desde esta comuna, y has logrado de pronto transmitir el conocimiento, o hacer conexión y contacto con otros raperos, porque sabemos que especialmente esta comuna, se vive mucho esa cultura del rap. Sí, claro, acá está la cuna del hip hop, está la cuna del hip hop, acá todo el mundo quiere hacer hip hop, los niños les gusta mucho el hip hop, o sea, hay que recuperar el hip hop en la comuna, hay que recuperar el espacio, y la cultura que no mienta, porque es la esencia de lo que somos, lo que nos gusta hacer. Y en algún momento a través de esta canción has encontrado personas que dicen, BEMC, me identifico con su canción, BEMC, de pronto no al pie de la letra, porque ahí usted narra todo ese proceso, pero sí con eso que a veces le pasa a uno en la vida, y que necesita ayuda, que de pronto tiene otro tipo de accidente, y te ha dicho, vení, quiero cantar con vos esta canción, hagamos un dúo, hagamos algo juntos. Sí, o sea, hay mucha gente que se identifica por esta canción, es más, llegando uno a lugares así normales, que él me invita a cantar bien, es automáticamente uno escucha, aportarnos con ese tema, mi respeto nos eriza, porque la canción es muy profunda, es muy profunda, y la gente se identifica, o sea, primero que todo, mis letras, mi música, a mí me gusta hacerlas que identifique, que la gente diga, ya me pasó, o está que me pasa. Muy de la realidad, de lo que vive uno en el día a día. El día a día, la rutina, los clandestinos, todo, y lo urbano ante todo, porque somos urbanos al 100%. Listo, Enzi, ya para finalizar, ese mensaje que le quieras enviar a tus colegas, a todas las personas que nos están viendo, y cómo te encontramos en redes sociales. Dale, mira, pues un mensaje ahí a todos los colegas del GIPA, hay que recuperar ante todo la identidad del GIPO, de que todos somos, primero que todo, personas. Sabemos de que hay gente que de pronto tiene un escalón más arriba, pero no dejamos de ser personas, y acá estamos. Otra invitación, hay que recuperar los espacios. Manrique, la Comuna 3, y también hay muchas comunas, muchos barrios, que hay espacios como estos, que no son utilizados para que los niños vengan acá, se concentren en algo, dejen de pensar de pronto en cosas que no tienen que ver con la vida de ellos. Entonces, la invitación es para toda esa gente, para que recuperemos estos espacios, y mantengamos ese don, ese espíritu del GIPA vivo, vivo. Otra invitación allí, es para que me sigan en todas las redes sociales, en mi canal como Habita Locos, sin H y con K de kilo, porque esto pesa. También me pueden buscar allí en el Instagram, como Arroa Habita Locos, también estamos en el Facebook, como Habita Locos, ahí estamos en todas las plataformas. Ahí están en todas las redes sociales. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos.